¿Cómo es el ritmo de Mane después de esforzarte tanto en la pista? ¿Sabes qué? Me sirvió mucho como para disciplinarme, como para ser muy, muy, muy disciplinada en lo que hago. Estoy muy contenta porque ahorita estoy grabando una serie en Colombia, estoy grabando El Capo, de hecho acabo de regresar y estoy conduciendo un programa todos los domingos, así que bueno pues estoy en televisión todo el tiempo y eso me tiene súper feliz y creo que tiene mucho que ver con las estrellas porque me abrió muchas puertas y estoy súper agradecida. ¿Qué sigue en este año? ¿Cuáles son tus planes Mane después de haber hecho todo lo que has hecho en tu carrera? Bueno, por lo pronto estoy ocupada estos cuatro meses grabando la serie y haciendo este show que tengo los domingos. Me encantaría retomar la música pero pues no puedo hacer todo el mismo tiempo porque pues estoy en clases de tiro, estoy en clases de actuación, entonces eso como que absorbe mucho mi tiempo, así que bueno pues esperemos después empezar con la música. Venga, Mane diviértete mucho esta noche. Muchas gracias. Gracias. Mane déjame ver tu beso.